Entre los sueltos caballos de los vencidos en ET Que por el campo buscaban entre lo rojo lo verde Aunque el español lloró un sueldo caballo frente Por sus relichos los sanos y por su cerneja fuerte Para que lo lleve a él y a un moro cautivo lleve Que es uno que ha cautivado capitán de Ciencenete En el ligero caballo sube en amos el parecer Que cuatro espelas herido que cuatro vientos lo mueve Triste camina el alarme y lo más bajo que puede Ardiente suspiro lanza y amarga lagrimas perde Admirado el español de ver cada vez que vuelve Que tan cienamente llore Que tan duramente llore Ardiente suspiro Ardiente suspiro Ardiente suspiro Ardiente suspiro Gracias.